Seguimos conversando con la artista plástica correntina, el Selena Chela Gómez Morilla, que en próximos días va a estar exponiendo en el Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, más de la persona que está detrás del artista. Bueno, uno consagrado, no me considero todavía consagrada. Yo creo que tengo que seguir más para lograr eso, lo que llaman consagración. La verdad que cuando saqué el premio en Europa, la medalla de oro, para mí eso fue realmente, ahí sí me sentí. Sentí ese logro ante el mundo, una cosa que nunca la había soñado, porque es demasiado grande sentirse ante los pares de 78 países del mundo y que hayan cuatro medallas de oro entre las que una me toca a mí. Y dentro de esa magnitud me sentí tan, pero tan profundamente, con una emoción tan grande que no se puede explicar, fue una cosa como que en el pecho se te oprimía, se te abría, no sé, no sabría explicarlo. Y cuando veo, había una gran pantalla detrás de los nueve miembros del jurado que estaban en Florencia y allá arriba estaba mi nombre, yo no podía creer. Bueno, entonces caminaba y no sé si tenía fuerza o tenía demasiada fuerza. El asunto es que parecía que no llegaba nunca, porque yo estaba ubicada atrás de todo. Y entonces no podía, era como que no llegaba y no llegaba nunca. ¿Tipo una alfombra roja? Sí, pedía permiso, porque estaba la gente amontonada, hasta en los pasillos. Y bueno, yo decía, todavía me van a pasar y no me lo van a dar, de tan lejos que quedaba, porque los salones de exposición de la Forteza de Basso, donde se hizo en Florencia la exposición, es inmenso, es enorme. Y bueno, ese salón no terminaba nunca, hasta que llegué, y bueno, fue una enorme satisfacción tener la medalla y haber competido con todo el mundo, con obras de diferentes expresiones artísticas. Te diría, una pantalla amplísima de todas las corrientes actuales. Sheila, gracias por recibirnos hoy en tu casa, gracias por este mano a mano, y bueno, gracias por todo como siempre, por el cariño de siempre. No, gracias a vos, Roxana, gracias por lo que haces, porque gracias a vos nos conocen, a tu trabajo, a tu dedicación que tenés siempre para todas las cosas, y a tu gran amor que pones en esto.